bueno amigos saludos para todos pues acá nos encontramos ya en la playa del semillero parte de Tiquizate porque esa es la ruta que viene de Tiquizate Nueva Concepción Cocales y pasa por el tradero de San Lorenzo y luego estamos acá ahora muy feliz ahí en la playa pues los niños nos los trajimos los niños los dejamos en casa y ustedes bien saben que es un día entre semana un día de trabajo que el fin de semana sábado les digo hasta el nombre del día para que ustedes no vayan a decir por qué no se llevaron a los niños que no sé qué que no sé cuándo que sólo ellos no 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 amigos mi respeto para los niños y para ustedes mis amigos suscriptores y entonces por eso les digo a mil disculpas mi respeto para ustedes hoy nos encontramos acá en la playa del semillero pues los niños ya ves mira entonces esta es la playa del semillero no pudimos traer los niños porque ustedes bien saben que sólo una moto trajimos o tenemos sólo una moto tenemos y entonces no podemos descargar a los niños para no cabemos todos y lo que Juan me decía pues vamos a como ser que no conocía el camino ajá vamos a como ser que ya se van a encontrar de que conozca uno ustedes saben de que cuando uno ya conoce la ruta uno camina ahí como que ya conoce ajá pero cuando uno no lo conoce uno pues va a pieza ya vieron que venían o sea ya será que aquí es y él me decía yo conozco ahí dale ahí dale pero yo con aquel pensamiento no sé que este ya me perdió jajaja pero no entonces ya llegamos por acá en el comienzo todo bien va si y venimos aquí a ver pues no nos vamos a bañar va ya comemos algo también si ya venimos acá se pueden poner mucha música como se quiera va si mucha música y yo pues la música no mucho va no me agraba bueno en el video ojalá todos los hechos de la acción ajá entonces aquí pues sólo se oyen los ruidos del golpe de la ola del mar donde está llenando si 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 así es si si así es entonces esto es una sorpresa esta es una sorpresa para ahora va traerla para acá va así es amigo pues entonces ahí sí que como dice el dicho de silo va mejor si entonces como dice agra va ahí sí que sólo dios va con nosotros y con los niños y con nuestra familia de ella y de nosotros va mía entonces porque miren para allá ahí van a ver en el video miren todo eso por allá no van a decir ah son mentiras que no fueron a la playa que no se que miren 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 para allá va otra otro gran tumbo miren y miren para allá ahí hay un montón de rancherillo miren 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 allá está la torre de seguridad ve allá de la torre de seguridad va ajá entonces por allá tenemos la motilla aquí se paga para para que para el parqueo de carros de moto de lo que ustedes traen de carros va así es miren para allá igual miren bueno entonces así es amigos los niños se quedaron en casa muy contentos también porque nosotros les dijimos a dónde íbamos y a dónde tenemos que regresar a nuestra casita va entonces ya nos vamos a ir porque los niños también hay que dejar el sustento diario van tenemos que ir al almuerzo y apenas pues nosotros ya nos vamos a ir tomen ustedes el tiempo ahí pues también va son 10 minutos del video y ya nos vamos a la carrera venimos porque ahora pues no sé qué le puedo decir a ella y ya vamos no pues la verdad que yo no me esperaba esto porque Juan me dice después que llegamos al trabajo ah me dice ah me digo algo miren que él le digo yo así y me dice él pues mirate que vamos a grabar unos videos miren así le digo y a dónde digo por ahí vamos miren sí vamos pero la verdad yo no me lo esperaba que me traje aquí a esta playa va ya en el camino me dice él seguir para allá y por a dónde vamos pues a la playa se miraron miren y me dice como ahí es bueno que hay yo miren entonces vamos a salir un rato miren no trajimos los patojos miren pero vamos nosotros miren por ahí vamos a ir a comer algo miren porque yo quiero que me acompañen como la verdad no le hicimos nada somos sinceros en decir porque la verdad pues trabajamos ayer y también estamos un poquito ahí escasos entonces ya ayer por la tarde nos pagaron nuestra semana de trabajo va entonces pues ya él tenía 60 habitos y me dice vamos a comer algo pues ya me compré algo bueno le digo no él pagó va no no ahí sí que él invitó va porque él tenía deseos pues de que yo saliera a comer a echar un paseo y bueno pues es bueno como pareja que uno es va amigos como dice la palabra no solo trabajo tiene que tener uno sus ratos de compartir pues en pareja demostración del amor que se tiene va porque así es como se demuestra la muerte lo que no se tiene saliendo juntos y disfrutando de algo pues ahí la persona se da cuenta de cuando uno tiene esta plaza va y aquí estamos conociendo la playa de semillero y primero Dios algún día regresamos por acá a pasear ya en familia va así es así es así es amigos ya nos vamos a ir es cierto entonces déjenme decirles déjenme explicarles pues la verdad ayer fue mi cumpleaños va nadie sabía nadie supon nadie nadie supon nadie sabia y entonces nadie lo supo entonces pues como digo entre mi va yo se lo he dicho ahora que yo he crecido y jamás no está bien me han celebrado mi cumpleaños ese es de mi parte mía ahora bien si hay otros niños o algunos adultos les celebran sus cumpleaños pues gracias a Dios el año pasado si te celebramos en la casa pero ayer la verdad como trabajamos tú sabes que no se casa ya no hicimos nada entonces ante Dios yo le doy gracias a Dios por los años que me ha dado una, dos porque estoy bien de salud y andamos ahí caminando sobre la santa tierra eso es lo principal y entonces como digo entre mi Dios sabe lo mejor y los que cumplen muchos años cada día, cada día pues que Dios les déjame muchas bendiciones que les dé mucha salud que los cuide donde quiera que vayan que les cuiden sus pasitos donde quieran que anden caminando y ya les digo pues ayer fue mi cumpleaños y entonces algunos de ustedes pues si mañana o pasado es su cumpleaños ah 54 años ah si ya cumplí 74 años ah si son bromas ahí amigos el año pasado 52 no entonces hoy son 54 años amigos así es entonces así es entonces por eso le decía Aura le decía yo mira acompáñame vamos a ir a hacer un andado eso si es cierto lo que ella dice vamos a ir a grabar unos videos por allá digo porque no tenemos videos y siempre el parón tiene que ver que es lo que se hace porque si no está jodido entonces digo yo vamos a ir a grabar unos videos en que sea de 300 200 500 vistas pero ahí vamos ahí vamos poco a poco y son reales entonces ahí vamos sin ofender a nadie sin ofender a nadie todos tenemos derecho a la vida todos tenemos derecho de ganarnos el pan de cada día a como Dios nos dé la sabiduría el talento ahí si que yo no tengo que ver nada entonces yo estoy diciendo esto que nosotros somos ahí pues nada canal nada canal sabe así es sin ofender a nadie a todas las personas nos gustan diferentes videos esperamos que haya el tumbo está bueno así es así es amigos entonces como les digo nosotros venimos acá venimos acá y le dije ahora vamos vamos y vamos y me decía a donde vamos dale vamos para te quizás te digo a donde dale le decía yo pero lo bueno que yo venía grabando en el camino y van a ver ustedes los videos de la ruta donde veníamos ahorita que vamos y no de regreso pues ya no lo vamos a grabar ajá porque ya vamos directo ahorita vamos a tomar el tiempo de esta playa para la casa cuánto hacemos de tiempo ajá así es ajá no corremos bueno ahora no corre mucho en velocidad grande que se diga va a 60 50 40 así va con precaución bueno amigos entonces así es les vamos a dejar el video por acá y esperemos que les guste y luego vamos a hacerle más videos en adelante esperemos que les guste y denle un like denle un vista y así es que Juan Juan feliz cumpleaños aunque sea tarde pero feliz cumpleaños Juan y se me cuidan saluditos así es así es se me cuidan saluditos adiós amigos adiós